Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mayrena. Hoy me encuentro acá en nuestra plataforma YouTube para seguir aprendiendo lo que es la electroneumática y pues vamos a seguir utilizando, vamos a seguir haciendo unos ejercicios sencillos para seguir aprendiendo el uso de la plataforma del FluidSync y también pues cómo ir utilizando cada uno de los elementos, de los componentes que nos ofrece esta plataforma de simulación. El día de hoy pues vamos a hacer este ejemplo y pues espero que les guste, se sumen a nuestra plataforma de YouTube. Entonces vamos a ver. El ejercicio nos plantea la siguiente situación. Elabore un diagrama eléctrico de tres lámparas de diferentes colores, rojo, verde y azul, con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar Start las lámparas se encienden con el siguiente orden, rojo, azul y verde. Tiempo entre máquinas, bueno, aquí sería tiempo de encendido, sería aquí. Entonces tiempo entre lámparas de encendido. Yo creo que aquí ya entendemos bien esto. Tiempo entre lámparas será de tres segundos. O sea, de que el tiempo de encendido entre una lámpara y la otra, pues va a ser de tres segundos. Colocar paro de emergencia y colocar nuestro apagado. Entonces este es un ejercicio típico para realizar una práctica de lo que son los timers, en donde nosotros vamos a encender una secuencia de tres lámparas. Primero va a encenderse el rojo, después va a encenderse el verde y de último el color azul. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a pulsar encendido. Tres segundos después se va a encender el rojo, tres segundos después se va a encender el verde, tres segundos después se va a encender el azul y permanecerán encendidas pues hasta pulsar ya sea el paro de emergencia o ya sea el apagado. Entonces este es un ejercicio para hacer práctica de timer, de medir los tiempos. En este caso pues vamos a utilizar los timers que nos ofrece la plataforma de simulación del FluidSync. Bien, para el inicio pues ya aquí ya tengo la mayoría de componentes, nuestro sistema de arranque deberá ser, es el típico que hemos venido utilizando, la alimentación de 24 voltios porque aquí trabajamos en simulación, lo que es control pues se trabaja a bajo voltaje corriente directa. Entonces estamos trabajando con 24 voltios y aquí tenemos nuestro paro de emergencia que es un pulsador de enclavamiento normalmente cerrado. Nuestro arranque y paro sería Starry Stock y la retención eléctrica que en este caso la hacemos con la bobina K1 con su contacto asociado a ella para que pueda retenerse. De esta manera entonces tenemos nuestro mando. Esto ya en otros vídeos anteriores lo explicamos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar a encender la primer lámpara. Para ello pues vamos a tener que utilizar un timer y un contacto asociado. Aquí tenemos el contacto abierto a la bobina que tiene corriente en ese momento que es K1. Por lo tanto la bobina del contactor K1 es quien me va a mandar a encender el primer timer. Este timer le deberé poner un nombre. En este momento pues le voy a poner T, T0 y la cantidad pues son 3 segundos porque ese es el tiempo que hay entre cada uno de los elementos que voy a ir encendiendo. Entonces acá ya tenemos nosotros el primer timer entonces ahora necesitaré un contacto asociado a ese timer para mandar a encender la primer lámpara. Entonces por lo tanto este va a ser T0 y este T0 mandará a encender nuestra primer señal luminosa que la vamos a buscar y en donde están los sensores eléctricos de instrumentación y medición pues aquí vamos a encontrar la lámpara. La primer lámpara es color rojo. Vamos a configurarla de esa manera. Como podemos ver pues aquí ya la tenemos la primer lámpara indicadora que vamos a estar trabajando. Entonces aquí la tenemos y vamos a hacer la previa simulación y pues bueno, nada, seguramente va a funcionar. Están los 3 segundos y va a mandar a encender. Oh, perdón. Aquí hubo una pequeña confusión. Voy a iniciar el conteo de los timers del 0 en adelante. Aquí me confundí en nombrarlos y pues bueno, aquí nada, seguramente ahora sí va a funcionar. Entonces ahora la segunda acción sería mandar a encender la lámpara color verde. Para ello pues vamos a necesitar una lámpara color verde y otro timer. Significa que aquí vamos a poner el timer. Este va a ser el timer 1. Vamos a configurarle los 3 segundos y el nombre va a ser, su nombre pues va a ser el después de T0, después de 0 sigue 1, pues este va a ser T1. ¿Quién va a mandar a encender este, activar este tiempo? Pues nada más ni nada menos de que el timer anterior. Entonces este va a ser asociado al timer anterior, sería T0. El tiempo lo va a mandar a activar este señor. Entonces aquí le ponemos T0 y acá pues le vamos a ubicar acá. Ahora necesitamos un contacto asociado al timer 1, lo buscamos, lo nombramos y ahora lo ubicamos en la lámpara que será, esta lámpara sería la segunda, que en este caso es de color, si vamos configurando como lo tenemos aquí, sería la de color verde. Entonces aquí la tenemos, la vamos a realizar la respectiva conexión y pues la venimos a conectar acá. Vamos a ver, ahora al darle a estar, contamos 3 segundos, se enciende la primera que es color rojo y se activa el segundo, va a contar otros 3 segundos para que se encienda la de color verde. Ahora se encendió la de color verde, falta la última que es de color azul. Para ello vamos a necesitar sacar cada uno de estos componentes, o sea sacar un contacto asociado a un timer, otro timer y vamos a necesitar una lámpara, pero también quiero ir enseñándole otras herramientas, como por ejemplo seleccionar todo este conjunto, darle copiar y pegar. Entonces venimos, lo copiamos, lo pegamos acá y ahora pues antes de usarlo lo vamos a conectar y deberemos nombrarlo de una manera correcta. Lo vamos a nombrar correctamente a como nos está pidiendo aquí. Entonces este lo activaría el timer 1, necesitamos cambiarle nombre para que no nos dé error. Si yo doy error aquí, si yo doy simular, como podemos observar, va a aparecer esta falla en donde me dice que en el archivo hay fallas, dice hay etiquetas doble o incompatible, que significa que hay dos componentes con el mismo nombre. Entonces por eso yo lo debo de nombrar de manera correcta. Este sería el T2, los tres segundos son los mismos, sería el T2 y T2 mandaría encender la última lámpara. Después de encender la última lámpara, la última lámpara sería color azul, por lo tanto vamos a configurarle el cambio de color. Entonces ahora hacemos una simulación, vamos a ver si está esta secuencia correcta. Después de tres segundos enciende la lámpara roja, tres segundos después enciende la lámpara de color verde y de último la de color azul. Tres segundos después. Entonces aquí ya tenemos esto y aquí finaliza, ¿verdad? Aquí finaliza nuestra pequeña, la primera pequeña simulación. Yo lo he hecho de esta manera, pues, pero también podrían existir otras maneras en cómo se hace, ¿verdad? Porque por ejemplo, yo voy a realizar otra conexión ahorita, voy a borrar esto que tengo acá, voy a sacar las lámparas en el orden que nos plantea acá. Vamos a sacarla porque yo lo hice la simulación de esta manera, pero alguien lo puede hacer de otra manera. Hay muchas maneras diferentes. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que los timers los voy a poner juntos y en el caso, pues, las lámparas las vamos a poner también por, vamos a decir así, juntas. Entonces aquí están todos los timers juntos y a continuación las lámparas de una manera, vamos a decir, con otro orden. Pero si nosotros venimos y le vamos configurando correctamente todos los nombres, la ubicación de los elementos, pues, les aseguro que no habrá ninguna especie de problema. En este caso, traemos las lámparas para acá y bueno, aquí no va a pasar nada más que todo va a funcionar de una manera correcta. Si todo lo conectamos, lo ubicamos bien, pues al momento de darle simular, pues no va a haber ninguna falla. Si todo está bien nombrado. Entonces este es otro orden diferente que alguno en su casa le puede variar o tal vez algo otro colega que haga un tutorial y pues, incluso este, aquí vamos a poder observar que las lámparas y los timers están por separado, ¿verdad? Y se enciende la primera lámpara, se enciende la segunda lámpara y después de tiempo se enciende la tercera lámpara. Entonces este es un orden diferente, pero vale lo mismo. Entonces, esto es similar como que nosotros hagamos secuencias de motores LIFO y FIFO, ¿verdad? Que quizás pues en neumática no se aplique eso, pero sí en automatismo. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces aquí finaliza este vídeo en donde estamos haciendo una práctica de el uso de los timers, ¿verdad? Y como podemos observar, pues aquí está todo el ejercicio, el esquema ya realizado. Bien jóvenes, bien jóvenes, entonces sin nada más que decir, pues yo me pido a todos ustedes, como siempre deseando lo mejor y bueno, pidiendo pues que se se sumen a nuestro canal, ¿verdad? Se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo lo que es. En este caso estamos en el módulo de electroneumática, aprendiendo a utilizar el software Fluid 5 en la parte eléctrica. Tengan todos un buen día.